Bueno, nosotros inmediatamente nos vamos con las declaraciones de Enrique Moya, ¿no? Él ha sido candidato a la vicepresidencia con Alianza para el Progreso. Hoy lo vemos más seguido en los pasillos del gobierno regional, será porque coordina algunas circunstancias con el actual gobernador regional y también nos extraña que no critique en este caso o el desempeño de esta gestión de este gobierno regional transitorio. Bueno, pero él habla sobre el desempeño de los congresistas. ¿Qué hace un congresista en el Congreso de la República? Se incorpora junto con los otros congresistas del Perú, de todas las regiones, a formar el cuerpo mayor que es el Congreso de la República. Y el Congreso de la República da las leyes nacionales, da las políticas nacionales y orienta la inversión pública nacional. Eso es lo que hacen los congresistas. Entonces, los congresistas ayacuchanos tienen que tener la preparación suficiente para participar con algún nivel de presencia. Si no van a ser mudos o si no van a estar sentados por ahí o si no van a ser el voto callado de cualquier partido político. De nuevo, el congresista es un ciudadano que nos representa para dar leyes nacionales. Leyes nacionales de Ayacucho, de la Nación. Son 120 congresistas que se reúnen para ver cómo camina el país, no Ayacucho. Entonces, tenemos que mandar a alguien que sepa qué es este Perú, es este país. Cómo está compuesto, cuántos ciudadanos son, qué problemas tiene el Perú, no Ayacucho. Pero la población cree que sabe elegir... La población cree que el congresista es la persona que va a ir a chambear por Ayacucho, que va a dar plata para Ayacucho, que va a poner puestos en Ayacucho. No va a poner ningún puesto. Va a comenzar a intermediar, a buscar apoyo en los partidos políticos, pero no tiene ninguna capacidad. Entonces, tenemos que elegir a alguien que esté a ese nivel, pues, porque si no es un hombre que entiende de economía, porque el congreso tiene que hacer las leyes económicas, que no entiende el desarrollo social, porque el congreso tiene que dar leyes para facilitar una sociedad democrática. Si no entiende de problemas básicos como manejo del medio ambiente, de recursos naturales, va a ser un OPA sentado ahí. Es una tragedia. Los congresistas ayacuchanos, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho el señor Rufirio Neira? No puede hablar nada, porque no sabe nada. ¿Qué ha hecho el señor Hacha? No puede hablar nada, porque no sabe nada. ¿Y qué ha hecho, qué hizo como congresista? En el congreso, nada. Lo que ha hecho ha sido hacer su campaña personal, traer gente acá, pero como aporte a la política nacional, al aporte a la gestión nacional, nada. Ahora, no tenemos los congresistas que teníamos en la época de Arcaparro, de Parra Carreño, de Proces, que eran talentos, ¿cierto? Que hacían lucir a Ayacucho. Ahora vamos a elegir, ojalá, al mal menor, pues. Porque estoy entendido que, por ejemplo, el señor Rufirio Neira vaya por el APRA. ¿Qué vergüenza? ¿Y qué va a hacer? Va a estar otro, va a ser un mudo otra vez. ¿No? O que el señor Boris Paz de la Barra va por APP. ¿Qué es eso? Eso es jorima en el congreso. No, no. La verdad es una situación que no alienta para nada. Ahora, como población, nuestro deber es elegir inteligentemente, ¿no? Pero hay inteligencia en la decisión de los ayacuchanos. Analice usted la población ayacuchana. ¿Qué nivel de formación cívica tiene? La población ayacuchana va a votar por el nombre, por la plata, va a votar por algún criterio, en ningún caso va a votar por un criterio democrático. Yo tengo temor, pero a veces digo, no, no, me asusto del análisis de la sociedad ayacuchana. Pero no hemos tenido, no es culpa de la sociedad ayacuchana, es culpa del proceso nacional. Hemos vulgarizado, no hay partido político. ¿Qué partido político hay? Ninguno. ¿No es cierto? Entonces, la situación del Perú va para mal. Va para, de verdad. Yo no soy muy entusiasta de que mejoren las cosas. Porque lo que ha pasado en el Perú es que la línea, eso del piloto automático. Sí, pues la economía va sola, ¿no es cierto? Pero la gestión no va a acompañar el desarrollo económico. ¿Dónde está toda la plata? ¿Dónde está toda la inversión que debía haber en la época de las vacas gordas? ¿Dónde se invertía? Y cada vez más el Perú es un país de desigualdades impresionantes, ¿no? El Banco Interbank es uno de los propietarios de casi todo del Perú. A través de clínicas, a través de negocios, a través de bancos. Y la desigualdad entre un pobre ciudadano y los ricos del Perú es increíble, ¿cierto? Eso es política. Ahí van a ir, van a ir nuestros congresistas, ¿saben eso? Yo tengo temor de... No hemos logrado... 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 Gracias. Gracias.